Hola que tal amigos y amigas, estamos aquí en el canal de Now64 en Youtube Les habla el maestro Fidel José Riverol Estamos en nuestro curso de táctica número 2347 En esta ocasión vamos a ir a la cuna de los Beatles Allá a Liverpool, pero mucho antes, 1932 Donde las blancas las conducía Brahma y de negra Stein Este conductor, el primero, el jugador de blancas Decide rematar la contienda en forma espectacular Les recomiendo poner pausa y luego comparamos nota Como todos habrán sospechado, con tantas piezas blancas sobre el rey negro Esto es pan comido Pero bueno, hay que realizarlo porque ventaja material el blanco todavía no tiene Así que bueno, las blancas acá remataron el juego de una forma totalmente con brillante Sacrificando su dama en la casilla G8 La idea principal es que en caso de rey por dama Seguiría caballo G6 aprovechando el motivo de la táctico acá de la clavada Y amenazando con la torre mate en H8 O sea que acá las negras no pueden escaparse de ese mate Y la partida concluiría ¿Qué otra secuencia había? Bueno, tras dama G8 lo más hermoso ya pasó Porque después de rey G7 como siguió en la partida Ya viene acá una persecución fatal contra el rey Y ya con ganancia de material Porque ya el blanco ahora tiene peón de más El rey tiene que seguir escapando Por ejemplo a D8 Y las blancas lo único que tienen que hacer es llevar más material de juego Como sucedió en la partida con caballo G6 A lo cual acá bueno, ya siguió una línea con dama B2 Acá solamente les voy a mostrar la partida Porque la secuencia más linda era con dama G8 Y tras dama B2 las blancas Después de hacer la jugada torre D1 Las negras decidieron abandonar Porque ante alfil D7 Seguiría otra secuencia muy bonita acá de mate en 2 O sea que aquellos que quieran pueden volver a poner pausa Porque de esta manera pueden encontrar ese mate La idea es que después de dama E8 Las negras no pueden capturar la dama Porque vendría torre H8 Y sería mate Bueno, la subiría el rey a C7 Ahí las blancas tendrían otras secuencias Para ganar mucho material también, ¿verdad? Pero la partida en todas maneras estaría concluyendo Espero que les haya gustado el programa de hoy Aquellos que quieran como siempre pueden compartirlo Con sus amigos en las redes sociales Darle un like y suscribirse al canal Nos vemos mañana Que pasen lindo Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!